Hola a todos, espero que estén muy bien y hoy vamos a tocar un tema que lo pide mucha gente y es muy atractivo, que es la víbora. Pero nos vamos a enfocar en otro aspecto de la víbora, siempre estamos pensando en el golpe, en la empuñadura, el brazo, el efecto. Hoy vamos a tocar otro tema de la víbora, que es el correr, si saltar o no saltar, qué pasa cuando salto, qué pasa cuando me afirmo, dónde me tengo que apoyar, qué pasa si una pelota me queda más adelante, qué pasa si una pelota me queda más atrás y qué pasa para pegar la víbora tanto de la derecha como del revés. Vamos con la intro que les muestro, unas víboras de derecha y unas víboras de revés y seguimos con el tema. ¡Gracias! Lo que hay veces nos tenemos que preguntar es qué pasa de la cintura para abajo, ¿no? Porque como dije antes, al tener el foco puesto solamente en el golpe, perdemos de vista esa parte tan importante que es la carrera hacia la pelota, un buen apoyo, una buena rotación de la cadera y esa es la base para que después nuestro brazo y nuestro golpe sea un poquito más fluido. Sin duda, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos apoyamos, la idea es apoyarnos para poder trasladar el peso hacia donde queremos tirar la pelota. La mayoría de las veces, evidentemente, es hacia adelante, ¿no? Pero nos vamos a centrar un poco en qué pasa cuando apoyamos y qué pasa cuando saltamos. Vamos primero a lo que es el salto, ¿no? Vamos viendo varias víboras del salto y vamos a hacer una progresión de cinco pasos. Entonces, la primera progresión de todas tiene que ser abrir la cadera, ¿eh? Con el pie derecho, abrir la cadera derecha para hacer un segundo paso que sería cruzando el pie izquierdo y corriendo de frente hacia atrás. Nuestro tercer paso sería el apoyo con salto, nos empujaría para poder estar arriba en el aire. El cuarto paso sería hacer ese giro de cadera, pasar el peso de atrás para adelante en el aire para poder rotar. Si prestamos atención a la imagen, la cadera izquierda se va para atrás y se adelanta a la derecha y eso es lo que favorece la rotación de los hombros posterior. Y el paso cinco vendría a ser la caída, que si prestan atención se termina cayendo con el pie derecho para atrás, que ese nos impulsa ya a salir corriendo para adelante. Por lo tanto, el salto nos va a ayudar a tomar la pelota más arriba, a poder hacer ese giro en el aire y a caer y salir para adelante. Cuando no saltamos tenemos dos variables. Es cuando la pelota me queda por delante, que voy con mi pie izquierdo hacia adelante, como lo hace Yema en este caso, que se puede afirmar con el pie izquierdo para adelante porque la bola cae delante de ella o ella retrocede más rápido y se coloca. O, en el caso que vemos de Lucía, cuando la pelota te queda un poquito más cerca o te empieza a pasar o se te empieza a alejar hacia la derecha en el caso de los jugadores diestros. Ahí es donde vamos a, fíjense que pisa, abre la cadera con el pie izquierdo hacia atrás, como colocando un poco la cadera de frente y los hombros de lado, para poder favorecer esa rotación hacia adelante y transferirle el peso del cuerpo. Para hacer un resumen, vamos a dividirlo en dos. La pelota que salto o que me viene muy encima, que es en donde tengo que abrir la cadera antes, tanto en el aire como apoyando, y cuando la pelota me queda delante, que voy con el pie delante ya afirmado. Esas serían las dos posibilidades que tenemos para pegar la víbora. Para resumir, acuérdense de los cinco pasos. Intenten practicar y ensayar esos cinco pasos y hasta sin la pelota lo pueden hacer tranquilamente, poniéndose marcas en el suelo muchas veces para coordinar un poco qué pie tiene que ir a cada pisada. Entonces ahí lo van automatizando hasta que pueda salir automático. Lo mismo que el salto en el aire. Es algo que hay que practicarlo y ensayarlo. Pero no crean que es algo imposible. No hace falta saltar un metro para pegar una víbora, sino simplemente es un traspaso de peso de atrás hacia adelante. No hace falta saltar mucho, sino simplemente con que se impulsen un poquito con el pie derecho y abran la cadera para atrás, van a notar enseguida cómo después favorece la rotación de los hombros. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Síganme en mi canal, se pueden suscribir. y comenten cualquier duda que tengan. Lo intentaré contestar a la mayor edad posible. Los espero en el siguiente y nos vemos en la próxima. Adiós.